Desde trastorno de estrés postraumático inducido por las bolsas de plástico, hasta la música como medicina, así es ser la hija de Michael Jackson. El legendario artista Michael Jackson falleció el 25 de junio del 2009, y Paris Jackson tenía entonces sólo 11 años. En el 2017, reveló a Rolling Stone que, al momento de morir, Michael llevaba una pulsera de cuerda y jade de África. Paris dijo que ahora ella lleva ese brazalete todo el tiempo y se niega a quitárselo. Esta forma de honrar la memoria de Michael Jackson es muy significativa para ella, quien incluso lo ha visto en sus sueños. Paris dijo a Rolling Stone, Le siento conmigo todo el tiempo. Michael también se quedó con Paris artísticamente. Al hablar con Evening Standards sobre su primer álbum, Wilted dijo, Creo que él siempre influirá en todo lo que hago de alguna manera, ya sea subconsciente o deliberadamente. Estuve rodeada de esa creatividad todo el tiempo, así que aprendí mucho de eso. A pesar de la enorme fortuna que poseía, Michael se aseguró de que sus hijos siempre tuvieran los pies en la tierra. Según Paris, él se preocupó de que ella creciera sabiendo que su posición de privilegio no la hacía diferente a los demás. Le enseñó a ser humilde y agradecida, al entender que no todos son ricos. Paris estuvo expuesta a todos los aspectos del mundo real durante el tiempo que pasó con su padre. En una entrevista con No Filter with Naomi, Paris recordó con franqueza su infancia y se refirió a cómo su padre ancló sus expectativas sobre el mundo. Dijo, Cuando se trataba de enseñanzas sencillas, Paris recuerda que Michael era sincero en su enfoque. En lugar de endulzar las cosas, le daba información real y hechos concretos. Hablando con Rolling Stone, Paris dijo, No me decía, Oh sí, el poderoso Colón llegó a esta tierra. Decía, No, masacró a los malditos nativos. Paris Jackson atribuye su moral y su ética al énfasis de su papá en hacer lo correcto. Cuando ella se sentó con Willow Smith en un episodio de Red Table Talk, se sinceró sobre la influencia que su padre sigue teniendo en ella. Un fan le preguntó sobre continuar la memoria de su padre, a lo que Paris respondió, Tomo las cosas positivas que aprendí de él, la buena moral, y trato de usarla todos los días. La humildad, la compasión, la tolerancia, ser amable con los demás, incluso si es alguien que te hizo mal. Orar por ellos y ser amable con ellos, ser amable contigo mismo. Puede que Michael Jackson y Paris Jackson no compartieran el mismo color natural de piel, pero sí tenían la misma cultura. Y Michael se asegura de que Paris nunca pasara por alto ese hecho. En una entrevista del 2017 con Rolling Stone, ella dijo, Me considero de color. Hablando de cómo Michael reforzó su etnia, Paris recordó en la entrevista, Mi padre me miraba a los ojos y me señalaba con el dedo y me decía, Eres de color. Enorgullécete de tus raíces. Y yo pensaba, Ok, es mi padre. ¿Por qué me mentiría? Así que yo le creía. Y que yo sepa, nunca me mintió. Claro, a primera vista, Paris no tenía el mismo aspecto físico que su padre en su juventud. De adulto, Michael Jackson sufrió visiblemente de un problema de despigmentación de la piel llamado vitíligo, como confirmó su autopsia. En su entrevista con Rolling Stone, Paris dijo lo siguiente, La mayoría de la gente que no me conoce piensa que soy blanca. Tengo la piel clara y, sobre todo, como tengo el pelo rubio, parece que nací en Finlandia o algo así. Michael Jackson era conocido por dedicarse de lleno a su música, y transmitió este rasgo a Paris. Cuando Michael se preparaba para un evento importante o creaba sonidos nuevos, se esforzaba por dominar su oficio. Antes del documental Bad 25 del 2012, E! News señaló los esfuerzos que hacía la estrella para ejecutar toda su coreografía. Era conocido por quedarse despierto toda la noche si era necesario. Ahora, Paris se dedica a su música de la misma manera que vio a su padre hacerlo. Cuando se enfrenta a los retos de la vida, ella suele usar la música como forma de escape y le dedica toda su atención. Y esto fue cierto en el 2019, cuando se reveló que Paris tuvo una experiencia que requirió atención médica. La prensa fue insistente en conocer todos los detalles, y eso añadió más estrés a su vida. E! News informó que Paris recurrió a la música para calmar su alma. Una fuente afirmó que se estaba volcando en su oficio, y añadió, está muy motivada musicalmente y eso es terapéutico para ella. En la adultez, Paris puede comprender por qué su padre hizo lo posible por ocultar su identidad a los fans y por qué tomó medidas drásticas para protegerla. Vivir bajo los focos como hija de uno de los músicos más famosos acabó afectándola, y ella habló varias veces sobre la desmedida atención de las cámaras que la rodean. El bombardeo de paparazzis llegó a ser tan abrumador que, en el programa Red Table Talk con Willow Smith, Paris se sinceró sobre sus dificultades con la fama, diciendo, Michael Jackson intentó librar a sus hijos del frenesí mediático, cubriendo siempre sus rostros con máscaras e intentando ocultarlos. Y ella ahora entiende eso. Paris le dijo a Willow Smith, Paris Jackson recordó que su padre habló de lo difícil que fue para él ser lanzado a la fama a una edad tan temprana. Hacer música y estar en el mundo del entretenimiento le quitó a Michael la posibilidad de vivir a pleno su juventud, y él no quería que sus hijos pasaran por eso. Ella dijo a Rolling Stone que, como resultado de su experiencia, Michael se esforzó por asegurar que la vida de Paris fuera lo más normal posible. Oprah le preguntó a Paris en el 2012 si sentía que su padre esperaba que ella viviera una vida normal, y si tal existencia era posible. Paris dijo, Él tenía sus dudas. Recuerdo que nos decía que, cuando él era joven, no tuvo una infancia. Siempre estaba en el estudio cantando mientras todos los demás niños estaban jugando, y él no quería que nosotros vivamos así. Esta normalidad incluía el castigo cuando era necesario. Paris describió las actividades cotidianas más divertidas que hacía junto a su padre. Muchas veces fuimos a Chuck E. Cheese. Chuck E. Cheese y Toys R Us eran nuestros escapes favoritos. Asumir la muerte de Michael Jackson ha sido un proceso difícil para Paris Jackson, pero está claramente dedicada a honrar su memoria. En el 2018, en la celebración de cumpleaños número 60 de Michael, Paris y su hermano Prince aceptaron un premio de servicio humanitario de la fundación Elizabeth Taylor contra el SIDA en nombre de él. Al crecer, Paris se hizo consciente del impacto que Michael tuvo en el mundo, y sigue honrando el legado de su padre. Según People, Paris se unió a Prince para una aparición poco frecuente en apoyo del show de Broadway, MJ The Musical. Los hermanos caminaron por la alfombra roja en honor a su padre, y participaron en varias oportunidades mediáticas diseñadas para reconocer el impacto de las contribuciones musicales de Michael. El espectáculo de Broadway se centró en los logros de la carrera de Michael Jackson, y se estrenó en el Teatro Neil Simon de Nueva York. En un post de Instagram, Prince posó con su hermana y sus tíos, escribiendo en el pie de foto, Es un verdadero honor poder celebrar el legado de mi padre y mi familia, y no podría hacerse sin el trabajo duro, la dedicación y la pasión que tiene el equipo de MJ The Musical. Gracias por honrar la música y el legado de mi padre, y por seguir difundiendo su mensaje. Paris Jackson se sinceró en No Filter With Naomi, diciendo que su padre siempre le animó a seguir sus sueños, incluso cuando eso significaba entrar en el mundo del espectáculo, algo que inicialmente él no quería para ella. Paris dijo en una entrevista, Siento que cada parte de mi infancia siempre influirá en cómo soy, ya sean experiencias o la música que escuchamos. Él adoraba la música clásica y el jazz, el hip-hop y el R&B, y Motown, obviamente, pero también los éxitos contemporáneos. Paris ha forjado su propio camino y ha lanzado su propia música al mundo, y comparte la mayoría de esto con sus seguidores en Instagram. Tras su paso por el grupo The Sunflowers, Paris lanzó su primer álbum de estudio en solitario, Wilted, en el 2020, y habló con Good Morning America sobre cómo el apoyo que recibió de su padre fue una fuente de inspiración. Paris sintió la presión de entrar en la escena musical como la hija de un ícono de la música, y se basó en los recuerdos del apoyo de su padre. Ella dijo en la entrevista, No matter what it was we were interested in, at one point I wanted to be an astronaut, he was like, do it. Do it with every aspect of life.